Fíjense cómo se rompe esta barra de acero cuando se realiza el doblado del fierro de refuerzo longitudinal en la máquina dobladora de fierro, la cual es una falla frágil del acero. Aquí se realiza el doblado de otra barra de acero usando el mismo tipo de máquina, pero no presenta la falla frágil en el acero de refuerzo como en el caso anterior. Pero, ¿por qué las barras de acero tienen diferentes comportamientos en el doblado? El acero es una aleación formada principalmente por hierro y un máximo de 2% de carbono. Entonces, a mayor porcentaje de carbono, mayor dureza y fragilidad, pero menor ductibilidad. Por ello, es importante usar aceros aprobados por la norma ASTM A615-60, donde nos especifican tolerancias, dimensiones, propiedades mecánicas y composición química del acero. Las barras de acero se deben doblar de forma correcta. Para evitar el debilitamiento del fierro, estos dobleces deben tener un diámetro adecuado para no dañar el acero. Por esta razón, la norma técnica peruana E060 de concreto armado especifica diámetros de doblez mínimos. Para el doblado a 90 grados de una barra de refuerzo longitudinal, de diámetro de barras entre 3 octavos a 1 pulgada, el diámetro de doblez será 6 veces el diámetro de la barra. Por ello, es importante cumplir los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de la construcción se desarrollen de manera óptima. Gracias por ver este video y déjame saber lo que piensas. Nos vemos en la próxima.